Hoy la conductora Laura Bozzo nos sorprende en redes sociales al revelar la triste noticia de la pérdida de su sobrino. Hace apenas unas horas la conductora de origen peruano Laura Bozzo confirmó a través de su cuenta oficial de Instagram que ella se encuentra extremadamente triste por la pérdida de su sobrino. Él perdió la vida a una edad muy joven. Además de esto, Laura admitió que lo iba a extrañar muchísimo. De acuerdo con la fotografía compartida a través de su cuenta, donde más de sus 600.000 seguidores pudieron verla, la conductora de 68 años de edad informó que la pérdida de su sobrino le partía el corazón. Esta fotografía rápidamente obtuvo miles de me gusta, un sinfín de reacciones donde pudimos leer cómo las personas se unían a la pena de Laura. En esta imagen podemos ver cómo se encuentra un hombre de traje. Además está un joven que porta toga y birrete. Con esto podemos notar que ellos se encontraban en una ceremonia de graduación o una entrega de papeles. A palabras de Laura Bozzo se dio a entender que él fue el joven quien tristemente perdió la vida, generando un sinfín de comentarios de condolencias. Al pie de esta fotografía Laura Bozzo escribió, Te extraño y me parte el corazón lo que ha pasado, tan joven y con tanto amor para dar. Tu partida, mi sobrino adorado, es muy dura para mí. Recuerdo los momentos vividos en Acapulco y me siento mal en el alma, siempre en mi corazón. Debido a que muchos usuarios notaron que el sobrino de Laura Bozzo en realidad era muy joven, empezaron también a preguntarse qué era lo que le había sucedido. ¿Acaso él partió de este mundo por una enfermedad? ¿Acaso él tomó la decisión de quitarse su propia vida? ¿O tal vez andaba en malos pasos? Muchos usuarios empezaron a responderse entre sí, asegurando que en estos momentos tan difíciles para la señorita Laura, estaba totalmente fuera de lugar la curiosidad y la duda. Algunos comentarios variados por parte de los seguidores de la conocida señorita Laura dicen lo siguiente, Dios lo tenga en su santa gloria, mis condolencias Laurita. Lo siento mucho Laura, que Dios les dé las fuerzas que necesitan tú y tu familia en estos momentos de este sentimiento tan fuerte. Laura, ¿qué le pasó? Lo siento demasiado, me parte el alma. Se ve que querías mucho a tu sobrino, siempre lo demostrabas en tus publicaciones. Estos últimos años no han sido nada fáciles para Laura Bozzo. Hace tan solo unos meses atrás, en el mes de marzo, la conductora se encontraba despidiendo a su muy querido hermano. De igual manera, para el 8 de marzo, en el Día Internacional de la Mujer, Laura Bozzo también le quiso dedicar un muy emotivo mensaje a su madre Victoria Luisa, quien partió de este mundo tristemente en el 2008. Y cada vez que la señorita Laura le publica algún mensaje, ella confiesa que todavía no supera toda esa tristeza que siente. Esto fue El Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.